¿Qué viste en mí para amarme tanto así? Tanta paciencia, tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me escogiste antes que dijeras sí Tanta gracia no la puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Por eso esta mañana le digo al Señor Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo no encuentro mi lugar en ti Puedes decir conmigo no sé No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Y para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta paciencia Tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me escogiste antes que dijeras sí Tanta gracia, tanta gracia Tanta gracia, tanta gracia Yo no puedo resistir Yo no puedo resistir Sabe algo Él nos llama por nuestro nombre Me llamaste por mi nombre Nos compró con su sangre Te compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Por eso levantamos nuestra voz Por eso levantamos nuestra voz Y le decimos Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Llévame Señor Díganle Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Solo en su lugar Encontramos nuestro lugar Solo en Él No hay nada mejor Que podamos nosotros Desear Que estar Con Él ¿Sabe por qué? Porque yo solo sé